Estás escuchando Aldea Global. Y de un grande en el mundo de la música nosotros pasamos a hablar respecto del mundo cultural. Siempre nos encanta ver nuevos espacios, nuevas propuestas, todo lo que está ocurriendo no solo en quizás las artes más que acostumbramos los chilenos y chilenas, sino que también exposiciones y, ¿por qué no, murales? Nosotros estamos con una muralista, artista nacional, Steffi Leighton. ¿Cómo estás, Steffi? Hola, muchas gracias. Bien. Qué bueno. Oye, Steffi, así, Steffi, como cortito, abreviado. Abreviado es mi firma, pero Steffi está bien, sí. Está bien. Oye, ¿y tu nombre es Estefanía? Estefanía. Perfecto. Bueno, Estefanía viene a presentarnos Retrospectiva, que va a estar disponible para visitas solo el sábado 12 de octubre, desde las 6 a las 10 de la noche, pero que tiene todo un cuento aquí en el barrio Brasil, a su alrededor. Ya nos está adelantando un poquito y le dijimos, espéranos para que le cuente a nuestros auditores, ¿de qué se trata esta retrospectiva? Bueno, les cuento. Estoy abriendo junto a un equipo de trabajo un nuevo espacio, un centro de arte y residencias. Es un sueño de hace muchos años, un sueño personal, pero también un sueño compartido. Y este espacio tiene un formato como galpón, amplio y luminoso. Es un formato de taller, que podrán entender para una muralista que pinta amplios muros como es una necesidad, tener un espacio amplio y luminoso para desarrollar la obra. Entonces, estamos construyendo este espacio, ubicado muy cerca del Metro Camming, que tiene varios ejes de acción. Somos un co-work de artista, que es un proyecto nuevo, bien como innovador dentro del rubro, porque los artistas pueden ir los días de la semana y los horarios que les acomode. Tenemos planes diversos de arriendo, pero es un co-work de arte. Eso por un lado. Y eso funciona de lunes a viernes, y la idea es que los fines de semana haya una cartelera cultural. Queremos tener un espacio de formación, intercambio, como a dar talleres, y un formato de galería de arte, con exposiciones que son así de fin de semana. O sea, inauguración, apertura, uno o dos días. ¿Por qué? Porque queremos ser un centro de arte también para artistas. Bueno, nos especializamos en muralismo y en arte en el espacio público, pero también queremos hacer un área súper fundamental de nuestro proyecto, las residencias artísticas. Yo me hice pintora viajando por Latinoamérica, y he pintado murales en más de 15 países alrededor del mundo, y he vivido residencias artísticas en distintos espacios de arte en Latinoamérica y Europa. Y sentía como el deseo y la necesidad de hacer eso en Chile. Entonces, la residencia artística para muralistas o artistas en general va a ser uno de nuestros ejes fundamentales de acción. Estamos en conversaciones con proyectos en Colombia y en Suecia para ya el 2025 hacer un intercambio de artistas. Y nada, o sea, como estamos muy contentas. Y la apertura de este proyecto es este sábado con una expomía, una retrospectiva, de lo que han sido todos estos años de pintura. Ay, qué bueno. Efi, qué interesante tu trabajo y todo esto que estáis contando. Además, la entrada es liberada, ¿cierto? Que es una cosa que se agradece siempre. Pero me llama la atención que solo está disponible este sábado 12 de octubre, que es este sábado, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. ¿Por qué tan cortito? Bueno, tenemos como varias cosas como organizadas para ese día, extra programática. Entonces queremos como acotar la visita para que las personas puedan ir y vivir la experiencia como de una inauguración, ¿cierto? Entonces es un horario en particular. En particular, ojalá que puedan organizarse y visitarnos en esa hora para... Pero que se acaba y después lo desmontan todo y ya no está más. Sí. Tal cual, porque de lunes a viernes hay otros artistas que están trabajando. Entonces la idea del espacio es que va a estar constantemente activando distintas experiencias. De lunes a viernes puedes ver artistas que están en su trabajo, en sus propias obras. Entonces, igual pueden visitarnos. El lugar está abierto, previa agenda. Son bienvenidos artistas que quieran participar, personas que quieran visitar el lugar. Estamos muy cerca del Metro Coming. Y también para nosotros es fundamental como... No somos una galería de arte, somos un centro de arte donde se desarrollan artes. No es nuestro fuerte, o sea, no es nuestro único potencial mostrar como galería, sino que construir. Y para eso necesitamos artistas que las personas también vengan a visitar y también hacer alianzas estratégicas, ojalá estudiantes que puedan hacer sus prácticas o... Estamos buscando estas alianzas internacionales, fondos internacionales, ojalá... ¿Hagan llamado entonces ahí? Sí, sí. Bueno, el llamado es a participar como artista, como visitante, pero también instituciones o empresas privadas que puedan creer también en un sueño como el de nosotras, que creemos que el arte es un vehículo de transformación social y como pintores creemos que podemos pintar el mundo que queremos. Y, bueno, sabemos lo difícil que es sostener el arte. Entonces, nosotras llevamos como meses trabajando de pura autogestión y, nada, si alguien se quiere sumar y apoyar este proyecto, conocerlo, súper bienvenida. Obvio, bienvenido sean. Después vamos a dar tu página y todas tus coordenadas. Nosotros también aquí en este programa creemos que el arte es un vehículo de transformación social. Estamos convencidos de eso. Pero quiero ir un poquito... Ay, no, nos queda mucho tiempo, pero... ¿Cómo te hiciste muralista? Tengo muchas dudas al respecto porque, no sé, yo al menos no conozco muchos muralistas, nunca he hablado con alguno y que jevi como... Me imagino, no sé, aquí puro prejuicio, pero que pintaba y bien, dibujaba y bien cuando chica y cómo esto se transforma en tu vida. Siempre me gustó dibujar y no sé si lo hacía también, pero el dibujo es pura práctica. Así, si alguien quiere dibujar o pintar, solo tiene que hacerlo porque la práctica enseña mucho. Yo empecé el 2013 un viaje por Latinoamérica y siempre había sido fan del graffiti y del mural. Y en el viaje me puse a pintar y me volví muralista, me cambió la vida. Estuve viajando siete años por Latinoamérica sin parar. Bueno, Latinoamérica también se caracteriza mucho por sus murales. Sin duda, esa fue una inspiración increíble como los colores, los aromas, los sabores, la diversidad. Yo pinto principalmente mujeres, mujeres diversas, con colores diversos y eso es la inspiración que me dio Latinoamérica. Viste, a Stefi también la llaman, igual que a mí. Oye, ¿qué mural tuyo es como emblemático, característico, por si alguien quiere reconocer tu trabajo en las calles de cualquier lugar? Bueno, tengo acá en Santiago de Chile el muro más alto que he pintado hasta ahora. Es un edificio ubicado en el barrio Yungay, que es el barrio donde vivo. Y tiene 26 pisos. ¿Este edificio es? Lo estoy viendo. ¿Y cuánto te demoraste? Bueno, eso fue una producción maratónica. Nos demoramos 11 días porque había como un límite de tiempo, pero con una organización muy curiosa. Pintamos ese edificio en un andamio colgante y el andamio resistía a solo tres personas. Entonces, hicimos dos equipos. Un equipo de 7 de la mañana a 2 de la tarde y otro equipo de 2 de la tarde a 9 de la noche. Y con eso logramos sacar el proyecto en 11 días. Lo estoy viendo, 60 metros de altura, un macromural. Oye, ¿y ese mural? ¿Ese queda hasta cuándo? Para siempre. Ese queda para siempre, ¿no? Los murales tienen... Es como el contrario, el opuesto de la muestra que va a hacer el sábado. Claro, es el contrario. Ay, pero qué impresionante también eso que tienen los muralistas. En el fondo, como de qué difícil soltar tu obra, que puede durar un día, o también puede perpetuarse para siempre. Principalmente, ese es uno de los ejercicios del muralista, porque pintar en el espacio público te expone a que el muro tenga transformaciones. O incluso yo, que viajo muchísimo pintando murales, a veces nunca más he vuelto al lugar donde pinté ese muro. Entonces, me encargo de tratar de usar los mejores materiales y protegerlo bien para que dure el tiempo que más pueda. De todas maneras. Oye, Stefi, se nos va el tiempo. Una cortita pregunta. ¿Crees que hay más incentivos, no sé si incentivos para los muralistas hoy en día en Chile, pero hay más gente motivada en ser muralista? ¿Más jóvenes? Sí, a muchísima gente le llama la atención el arte en la calle, el arte en el espacio público, porque está al alcance de todo el mundo. Entonces, es relativamente nuevo. Cada vez hay más pintores. En Chile hay un súper buen nivel y cada vez mejorando. Entonces, claro, solo faltan instancias como la del espacio que estamos construyendo y apoyos para que este arte se fortalezca. Que lo que estamos haciendo también se transforme en un proceso, un proyecto de escuela también. Así que, nada, tenemos muchos sueños que esperamos. Es muy interesante. Quien quiera ver el gigantesco mural de Stefi está en General Bulnes 749 Barrio Yungay. Y también pueden escribirle en info.studiomural.com Esas son las coordenadas. Yo estoy aquí en tu página web, que es Stefi, así como abreviado, stfilayton.com Stefi. Stefi. Layton.com Que así también te buscan en Instagram. Stefi.layton. Estudio.mural en Instagram y mc-coloridas. Ahí para que vayan a seguir todas estas coordenadas, en donde van a estar recordando constantemente este estudio mural. Oye, Stefi, muchas gracias. Qué interesante tu historia. Ay, qué bien. Muchas gracias por la invitación. Los espero el sábado. Eso. La entrada es liberada ahí para que vayan a ver esta retrospectiva. Este sábado 12 de octubre, ya nos dijo la Stefi, en Barrio Brasil, cerquita del metro. Nosotros seguimos con más. Hoy me gustó, me gustó lo del mural. Se habla poco de murales aquí en Chile. Bueno, vamos a tener más instancias al respecto. Seguimos con Vicente Fernández, que viene en breve. No te mueves de la 92.9. Quédate con nosotros. En minutos vuelve Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado en Aldea Global. Adiós. Dios mío.